Hola Beauty Junkies, ¿cómo están? Soy Victoria Volkova, su amiga, su humana, y les voy a dar mis tres tips más importantes para cuidar su cabello y tenerlo hermoso. No lo laves todos los días, y cuando lo laves, dígate que sale como mucho nada más en tu cuero cabelludo, que no sea las puntas, cuando veo que mujeres lavan como las puntas con shampoo, me da ganas de, no puedo. Esto es para que no se deshidrate y no esté todo seco. Mi tip número dos es siempre aplicar una mascarilla de hidratación profunda cuando te laves el cabello. O sea, cada vez que mi pelo toque el agua, también una mascarilla de hidratación. O sea, esto es para que esté suave, manejable, tenga brillo. Y el tip número tres es trátalo como si fuera una tela delicada. O sea, cuando veo que están jaloneando con el cepillo o cuando está el cabello seco y se lo están peinando, de verdad que eso también causa sentimientos negativos dentro de mí. Así que si quieren como tenerlo lindo, trátenlo lindo, así como si fuera un bebecito, suavecito, no lo jalen.